Tendrías que haber estado ahí, mamá. Pero hoy no vine solamente a contarte la obra de teatro que fui a ver esta semana. Vengo a decirte cosas muy importantes en esta forma pasada. Por ejemplo, este martes. El martes que viene tocamos por el conjunto unos cuartetos nuevos de Beethoven en el café concernante de Aníbal. Y eso es muy importante para mí. Y bueno, me chino un poquito preocupado también a la vez. Mamá, ¿qué tiene que ver que sea un café concernante? Mamá, no empeces con esas cosas, che. ¿Qué tienes de malo? Música clásica en un café concernante. ¿Acaso no era vos la que querías que la música clásica fuera algo más popular, que llegara todo? Bueno, ¿ahora qué podemos? Está bien, no podemos suspenderlo, mamá. Mamá, Aníbal es un amigo. ¿Qué le voy a decir? Mamá, no tenés un buen día, me parece, ¿no? Bueno, después de miércoles también tengo una intervención. Tengo que hacerle a un paciente que se dejó estar con una afección y bueno, tengo que intervenir. Y vamos a aplicar unas técnicas en cirugía en el país que nadie antes aplicó. O sea que eso me tiene orgulloso. Y espero que a vos también, mamá. También te quiero decir que jueves fue, al otro día de todo esto, si ese jueves, ese jueves, me caso mamá, me caso el jueves. ¿Qué? ¿Qué le dijiste? Que no te escuché bien. ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se pasa? ¿No lo escuchaste? ¿Qué dijo? Que se casa. Se casa. Viene toda la semana. Me comenta lo chiste del barrio. ¿Quién se pasa? ¡Callaste vos! Se casa mi hijo, ¿no escuchaste? No lo escuché. Se casa, viene. Me cuida todo su sentido como un cirujano. Como un cirujano que no me cuesta que se casa. Ay, se habrá olvidado. ¿Qué leyes que te diga? ¿Son todos iguales? Bueno. Pero callaste, perla. No te mandan escuchando. Bueno, muertista, pará. ¿Qué? No. Y vos no hablés así. ¿Por qué no te ponés en mi lugar? ¿Qué querés? Yo no tengo hijos. Yo tengo. ¿Y? Conocí a mi nuera. Todo. Un pan de dios. Tiene que le diga la verdad. Me morí por eso. A mí no me va a hacer eso. No, a mí no me va a sacar del medio. Si tan fácil está. ¿Qué vas a hacer? Ya van a ver lo que voy a hacer. Déjenme a mí. Ya van a... Dejame, bueno, dale a la cucha que yo sé lo que voy a hacer. No, no hagas locura, Fanny. Como si se pudiera hacer otras cosas. Callate vos. Encima del problema que tienes todavía. Te río. Tranquila. Tranquila, que te vas a amar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa? ¿Qué puedo hacer con este chico? Por favor. Nadie se da de negar. A lo ruego de una madre que al fruto de sus entrañas no ha podido dominar. Por eso yo he dejado el cielo donde la vida es aburrida y sin esquina. No tenga ninguna duda que mi intención es cristalina. Si yo bajé estos pagos, es pa' ponerme a su servicio y pa' los que guste mandar. ¿Y vos quién sos? Yo, yo soy el sargento chirino, matador. No, 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 no. ¿A quién mataste vos? Juan Moreira, frienda. No digo este dato al pedo ni que quiere impresionar. Porque un milico valiente no es fácil recordar. Hablá claro. ¿Qué haces acá? Un momento, señora. Ya le habré de contestar. Que así como en esa historia me tocó ese papel, al que debo, reconozco, lútre, que disoní. Y si en esta debo dejarle la doma de gaucho a usted, yo solo quiero decirle que mi ayuda es de confiarme. Que no se pante la hacienda frente a un gaucho de estos baos. Porque no hay chúcar honesta pampa que me gana una pendencia. Ni jinete por madiestros que me pueda soprenar. Si es culpable a la sentencia, las cuentas las ha de pagar. Ah, no entiendo. Decirle que esto sí es un capo santo. Pero no es ninguna hacienda. Insolente. Hacienda. Más animal será Dios. Lo que usted me indique. Lo que usted me indique. Decirle que se vaya de acá. No tiene nada que hacer. Tranquila. Con paciencia. Te defen, Dios. Ay, que Dios, ni Dios. Dios está para cosas más importantes, no para el atorobrado de mi hijo. Ya se van. ¿Qué? Pedile que lo ensan. Te haces a mí. ¡Quiero sangre! ¡Sangre! ¡Sí! ¡No! Quiero que... Quiero que sopan. Como solas, yo como madre. Sí, sí. Eso quiero. Entonces, solo necesito el nombre de ese gaucho demoniado. ¡No! ¡Désdíselo! ¡No, no se lo diga! ¡Désdíselo! ¡Ay, vamos! Su nombre es... ¡Manuel Aster! ¡Bien! 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 Estas son horas de llegar. ¡Mamá! ¿Qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? Quiero que me repita lo que me dijiste antes. ¿Qué me dijiste? ¡Ah! ¡Ah! ¿No me podés sentar acá, mamá? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no? Sienta en mi casa. Sí, pero... ¡No era tu casa! ¿Cómo va a ser tu casa? Sigue siendo mi casa. ¡Repetime! ¿Qué me dijiste? No sé qué parte, pero esto... ¿Yo? ¡Ahí! ¡Ahí no te hablás! ¡Vamos! ¿Qué me dijiste? ¿Qué me caso? ¡Ah! Saqué bien la tiendita de nada. ¿Sí? ¿Te casás? ¿De allá? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con una chica? ¡Ay, menos mal! Lo único que me faltaba. Menos mal. ¿Pero quién es? ¿Cómo se llama? A ver, no es todo. Esa cosa no importa. ¿Qué le es, mamá? ¿Una chica? ¿Qué caso? No es nada. ¿Qué? Ay, qué lindo que estás haciendo. Venga, dale un besito a más. ¿Por qué te he sido? Sí, dale un besito a más. No, no, no. Me tengo que ir a ir. Un besito a más. No, no, no. Me tengo que ir a ir. Un besito a más. Es que estar apurado, ven, le dejan todo tirando. No, 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 no. Qué cosas que hacer. Yo lo acabaste, señor. Allí, con vos. Acá conmigo, así. ¿Cómo lo quiero siempre? No, no, no. Me voy a dormir con vos, mamá. Si esa es mi cama. En el lado, no. En el lunes, al otro lado. En el piso. ¿Cómo está con tu bravo, el colorito? No, mirá. Ay, del buenito. Vení, tal. Ay, acostate con mami. Ay, qué flanquito que está. ¿Podés correr un poquito más? Si está flanquito, mira, parezco el esquirrito. Ay. Que estás cansado, mi hijita. Ay, pero no te hagas problemas, mi amor. Tenemos todo el tiempo para darte nuestras cosas de esa chica. ¿Cómo que se llama? ¿No te vas a tapar, nene? No, haz un calor tremendo. Ay, ya la seguimos chavando, ¿qué es mi amor? Hasta mañana, nene, te vas a tapar y... ¡Gracias!